Al ser los protagonistas del anime, los Mugiwaras son los que generalmente tienen los mejores momentos de todo One Piece, ya sean en grandes peleas, escenas épicas o incluso tristes. Y a pesar de que aparte del trío monstruoso, los demás Mugiwaras no tienen tantos momentos grandiosos, si tienen unos cuantos dignos de mencionar. Es por eso que en el video de hoy en Dojo Taku Tops, estaremos revisando los mejores momentos de algunos de los Mugiwaras siendo Robin, Brook, Chopper, Jinbei y Nami. Recuerden que de igual manera pueden comentar que otros grandes momentos de los Mugiwaras se nos pasaron por alto. Antes de continuar no olvides dejar un like y suscríbete para que no te pierdas más videos como este. Quiero vivir Empecemos esta lista con uno de los mejores momentos de Robin. Sabemos que los arcos que desarrollan al personaje de Robin son Water Seven y Annie's Lobby, y hay tanto que decir acerca de estos, pero nos enfocaremos en el tema principal. Robin no tenía mucho tiempo perteneciendo a la tripulación y su manera de unirse fue algo diferente a la de sus compañeros, por lo que a algunos de los Mugiwaras no les extrañó que los haya podido traicionar. Sin embargo, más adelante nos enteramos de los motivos de Robin tras esta supuesta traición, los cuales resultan ser muy nobles, y sobre todo para los Mugiwaras pues resulta que la arqueóloga ya les ha tomado mucho cariño. Y en Annie's Lobby, cuando Robin estaba aparentemente entre la espada y la pared, solo debe decir una simple pero profunda frase para que los Mugiwaras comandados por su capitán, entren en acción para salvarla. Luego de conocer el triste pasado de Robin y el gran mensaje que le dejó Sol, el grito desesperado de Robin es sin duda épico y uno de los mejores del personaje. La técnica oculta. Como siempre, muchos de los mejores momentos son peleas y para Robin esto no es la excepción. Antes del timeskip casi no habíamos visto luchar a Robin y más aún sabiendo que sus fuertes compañeros la protegerán. Sin embargo, es consciente que cuando tengan grandes batallas no siempre sus nakamas podrán protegerla o al menos no en la mejor situación, por lo que al igual que el resto de sus compañeros, aprovechó los dos años alejada de la tripulación para entrenar. En Wano, la necesidad de luchar se hizo presente y en su caso es contra un miembro de Toby Ropo, Black Maria. Esta pelea al inicio sí es bastante difícil para Robin, pero ella ocultaba un gran as bajo la manga y mostrando una nueva forma de su habilidad llamada Demonio Fleur, consigue derrotar a su enemiga. Una batalla imposible. Ahora continuamos con el músico de la tripulación. Cuando hablamos de momentos épicos, al menos nosotros, no podemos pensar en muchos que no sean la pelea de Brook contra Big Mom. Un Yonko obviamente es un rival más que difícil sin importar quién seas, desde una persona normal o hasta incluso otro pirata de su mismo rango, y en el caso de Brook obviamente está por debajo del poder de Big Mom. En ese momento Yonko interviene en la misión de Brook por conseguir el preciado Rock Pony Glyph, por lo que nuestro esqueleto músico favorito se ve en la obligación de luchar para sobrevivir. Esta pelea es sin duda épica, ya que Brook a pesar de saber que está en total desventaja, no duda en luchar contra la fuerte Yonko, dejándonos escenas memorables del músico, quien al final a pesar de todos sus esfuerzos, lastimosamente pierde. Aún así su pelea será recordada por ser una de las mejores no solo de su personaje, sino de One Piece en general. Cúrate, doctor. Continuando con la lista, pasamos con el médico de la tripulación, Tony Tony Chopper. Porque no todos los mejores momentos son grandes batallas con efectos y coreografías increíbles, pasamos a una recordada escena de nuestro gran médico. Si recordamos la historia del pasado de Chopper, él tenía como su mentor, llegando a ser incluso como su padre a un extraño médico, el doctor Hiruluk. Aunque todo era felicidad en su vida, el doctor tenía sus días contados y con el miedo a que Chopper deba vivir su partida, decide echarlo de su casa provocando que el pobre reino, sin entender lo que pasa, se retire triste. Sin embargo, luego espiando una conversación del doctor y otra médico, Cureja, Chopper se entera que Hiruluk está enfermo, por lo que para ayudarlo parte en una difícil misión para encontrar un hongo milagroso. Cuando Chopper llega con Hiruluk, empieza esta triste escena en la que el doctor, sabiendo su destino, por el esfuerzo de su aprendiz, decide tomar la medicina. Saber todo lo que sucede después de este acontecimiento es lo que convierten a este momento en uno de los mejores de Chopper, pues equivocándose por su inocencia, condena a su querido amigo, el doctor Hiruluk. Monster Point Ahora continuamos con otro de los momentos más épicos de Chopper. Siendo todo lo contrario al punto anterior, llegamos con un épico enfrentamiento del médico de la tripulación. Al tener que luchar contra unos poderosos CP9, Chopper se ve en problemas en su pelea contra Akumadori, así que debe recorrer a una habilidad prohibida al menos en ese momento. Ya que pierde toda conciencia, tomar esta nueva forma es muy peligrosa para Chopper, pues no conoce entre amigos y enemigos. Sin embargo, al no ver otra salida, Chopper se ve obligado a adoptarla. Tomando tres Rumble Balls, Chopper se transforma en un monstruo gigante, con lo que incluso es una tortura para Akumadori, quien termina completamente derrotado por el Mugiwara que por poco le quita la vida a su rival. Sin duda un momento muy épico. En cara a un Yonko Llegamos con el más reciente miembro de la banda de los sombreros de paja, el primer hijo del mar, Jinbei. Por el poco tiempo que llevamos conociendo a Jinbei, sobre todo en la tripulación, no hemos podido ver mucho de este personaje, pero sin duda uno de sus mejores momentos se encuentra en Whole Cake. Luego de que ya todos se encuentren reunidos, gracias a que Sanji decidió aceptar la ayuda de su capitán, empieza la misión para acabar con Big Mom e incluso con una alianza con el pirata Kapongang Bigi. En medio de la fiesta de té comienza una gran batalla en la que Jinbei, antes de atacar a los miembros de la familia de Big Mom, primero debe abandonar la tripulación. Esta escena es sin duda épica, pero lo que viene después es aún mejor, pues Jinbei debe enfrentarse a Stay Your Life. Que la habilidad de Big Mom no funcione sobre él es sin duda épico y es mucho mejor con las palabras de Jinbei, quien dice que por qué tendría miedo a un yonko si pertenece a la tripulación del futuro rey de los piratas. Nami pide ayuda. Continuamos la lista con Nami, la navegante de la tripulación. Al igual que con Chopper, Nami tiene un grandioso momento en el que su debilidad tan humana lo convierten en una escena que no podemos olvidar. Cuando parecía que Nami los había traicionado, todos excepto Luffy están convencidos de que era totalmente cierto y que tan solo los usó, pero cuando nosotros los espectadores conocemos su situación y con la posterior historia de Nochiko, los Mugiwara deciden entrar en acción. Al mismo tiempo en la aldea, Tagen y los demás que resultan haber conocido todos los esfuerzos de Nami, le piden que ahora descanse pues ya ha hecho mucho por ellos. Estas palabras destrozan a Nami, quien entre lágrimas de frustración intenta arrancarse el tatuaje de Arlong, hasta que con la aparición de Luffy, aunque al inicio le haya pedido que se vaya, termina suplicando por su ayuda. La entrega del sombrero de Luffy a Nami, la escena de los Mugiwara en el pueblo y obviamente la posterior victoria de Luffy con la declaración de que Nami es su compañera, hacen de todo este momento uno de los más épicos de la navegante. ¡Nami! ¡Eres mi compañero! Luffy será el rey de los piratas. Para finalizar hay que hablar del mejor momento de Nami. Todo ocurre en Wano, en donde la gran batalla contra Kaido y sus aliados está en marcha, para poder poner a salvo al país de la terrible situación por la que pasa. En el caso de Nami, ella junto a Usopp se ven en una muy mala situación, pues deben enfrentarse a Ulti Page One de Toby Ropo, además que en ciertos momentos también aparece Big Mom. Lo importante aquí es que Nami se ven los mayores problemas, pues a pesar de los constantes esfuerzos, termina en manos de Ulti, quien está por acabar con su vida. Sin embargo, ella le da una oportunidad de vivir y le promete que si dice que Luffy no será el rey de los piratas, no la matará. Esta parecía una gran oportunidad, pues como dice Usopp, una simple mentira no afectará a nadie. No obstante, para Nami es muy importante la lealtad y recordando justamente el momento que acabamos de mencionar en esta lista, dice que definitivamente Luffy lo será, se convertirá en el rey de los piratas. Sin duda el mejor momento de la navegante de los sombreros de paja. Y con esto terminamos la lista de hoy, recuerden que pueden dejar en los comentarios sus momentos favoritos de los Mugiwara que mencionamos en esta lista, o de algún otro del que no hablamos. Antes de terminar, no olviden ver más videos en los que revisamos más momentos, pero de otros Mugiwara.